El IBEX 35 cierra hoy con una caída del 0,16% hasta los 8.139 puntos a pesar de los buenos datos de actividad en Europa que se han conocido hoy. El resto de los principales índices del viejo continente han cerrado en verde. Por su parte, Wall Street ha abierto hoy con ligeras pérdidas y el Dow Jones Industrial es su principal indicador. Se dejaba un 0,06% con los inversores a la espera de un acuerdo para un nuevo plan de estímulo en el Congreso de Estados Unidos y de las proyecciones económicas que dará hoy a conocer la Reserva Federal. De vuelta al mercado nacional destaca la caída de los bancos, sobre todo de Banco Sabadell que se deja hoy casi un 2% después de que se haya publicado que la entidad prepara el relevo para su consejero delegado. En la parte alta de la tabla, Solaria lidera las ganancias con avances de casi 5 puntos porcentuales. Le sigue a ACCIONA que rebota más de un 3%. En el mercado de materias primas, el precio del barril de Brent de referencia en Europa cae hasta los 50 dólares. En el mercado de divisas, el euro se cambia por un dólar y 21 centavos. Y en el mercado de la deuda, la rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 0,02% con la prima de riesgo moviéndose en el entorno de los 59 puntos básicos.